Cordial saludo para todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en las redes sociales. América pierde en el Manuel Murillo Toro frente al Deportes Tolima, el actual campeón del fútbol colombiano 2x0 en la segunda salida de la semifinal del grupo o cuadrangular B de la liga colombiana. Todo es puntual y fueron dos hechos puntuales de América, lo de Malagón, empezando porque América tuvo hoy siete cambios, volvió a la bendita rotación el profesor Juan Carlos Osorio, que él ve que puede diseñar su juego así, centro a Ramos, centro a Paz, centro a Lucumí, que venían siendo titulares habituales, a Deiner Quiñones, es más, al mismo Marlon Torres que tuvo un cuadro viral y tuvo que marginarse por obligación, y llegó Palacios y colocó el famoso rombo con Malagón, Ureña, Sierra, Larriangulo, para tratar de contener el juego del Deportes Tolima y tratar de esconderle el balón, así lo visualizábamos, pero aparece el error puntual, individual, de un jugador que va al traste con todo. Los técnicos muy estudiosos, muy científicos, o los que no lo son, o los empíricos, como le quieran llamar, así sea en un partido de barrio, planifican su juego, diseñan su juego en un papelógrafo, en un tablero, en un diseño táctico, en un dibujo estratégico, colocan geográficamente dentro del terreno de juego sus piezas para hacer un buen partido y tratar de lograr su resultado positivo. Pero Gerson Malagón, que lo pedía a la tribuna y que lo pedíamos nosotros, y lo pedía este servidor, porque venía haciendo buenos partidos como Volante 5, y cada que él ingresaba, recomponía la casa, las ordenaba, pasó frente a Pasto y pasó frente a Millonarios, donde el mismo Malagón ayudó a que América hiciera muy buen trabajo estratégico, futbolístico y ganara los partidos. De hecho, se los ganó a Pasto y a Millonarios en el partido anterior de la primera fecha del cuadrangular B. Pero Malagón no sé qué le pasó. Y hace una plancha alevosa en zonas de no compromiso. Y claro, tiene que terminar expulsado directo. Ni el VAR intervino. Es que fue tan evidente que los que somos periodistas deportivos, comentaristas deportivos, los que somos reporteros, los que somos diacor o no diacor, los que estamos hace muchos años en medios o el que lleva un día en medios, sabe que esa es expulsión clara. Es más, se tiró al piso, se agachó Malagón, se agarró la cabeza, sabía que la había embarrado con C. Y todo esto dio para que el Tolima trabajara mejor el partido, lo tranquilizara, lo pausara y lo ganara. Es más, primera vez que veo el Tolima sin esa efervescencia, sin esa dinámica de juego, sin esa velocidad, sin ese desborde por bandas, sin esas transacciones de mediocampo o defensa de ataque, sin ese equipo físico de músculo. Hoy no lo vi. Hoy vi al Tolima más tranquilo. Creo que es el partido en el año. En el año. Contando el primer semestre y lo que va de este. Que gana tan tranquilamente. Temporizando el juego y defendiéndose, conteniendo y cerrando todos los espacios a la América. A veces piensa, ¿será que le da temor a arriesgar con América y cuando tiene 10, desde el minuto 1, 40 segundos? ¿Será que hay mucho respeto por América? Pareciese que sí. Porque ellos aparecen el gol y mire que es paradójico. Al minuto 14, 46, 11, 46 segundos. Casi los 12. Fútbol interno. Pero la empezaron a tocar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y después la terminaron en el centro. Fútbol interior y por ahí apareció el gol. Se disfrazó de volante de creación, Jason Angulo. Sirvió de pared Trujillo y la apuntó para el 1 por 0. Y América tuvo un despertar leve, remate de batalla. La salvó espectacular cuesta que pudo ser el empate de América. Y después la tiene Juan Fernando Caicedo en un error de salida de Angulo. Le roba la cartera a Cataño, le sirve a Caicedo y Caicedo la explota en el travesaño. Eso fue todo en la primera parte. Dos ocasiones de gol para el Tolima, uno para América. Pero América se veía con norma futbolística y tratando de hacer transiciones, pero con toma de decisiones erradas y llegando al área con poca profundidad y ante todo pases erráticos. Pases horribles de América. Sin fundamento, sin técnica. Al margen de la toma de decisiones erráticas. En la segunda parte pensábamos que iba, bueno, variantes como se hizo, entró Lucumí, entró Deiner. Se fue batalla y se fue Larry. Pero el partido fue muy plano, muy soso. Y aparece el segundo error puntual, individual, de un jugador de América como el señor Sierra. Cuando usted está al área y hoy por hoy están avisados todos los jugadores del mundo, hay VAR. Pero en este tampoco hubo necesidad del VAR. Ni intervino el VAR. No puede defender con los brazos abiertos como remos. Así sea, bien abiertos o medio extendidos. Una mano antinatural, penal, a favor del Tolima. Lo cobra muy bien Mosquera, no lo tapa nadie. Ni colocándose el disfraz de Flax. Gratelor iría al palo de la mano derecha que fue ese balón. Ese muchacho Mosquera le pega muy bien. Y eso fue todo el partido. Después ingresó Ramos, hace variantes también el Tolima. Ingresó Ramos al minuto 19 por Gustavo Torre. Y Adrián tuvo dos de gol. Una, para mí se la saca muy bien, Harold Gómez. No tuvo el control dirigido y la recepción a Adrián. Se le fue un poquito larga y cuando remató ya se atravesó a Harold Gómez. Y en la otra espectacularmente cuesta la salvó. Como también la tuvieron ellos en contra, ¿no? La tuvo Caicedo y la tuvo ese muchacho Miranda. Ese partido es raro. Y raro porque hoy el Tolima no juega ese equipo que yo le tenía miedo. Hoy América. No sé si con once hubiera peleado más el partido o lo hubiera perdido igual. O de peor forma. Pero sí se vea que fue fundamental y cambió la historia del juego la expulsión de Malagón. Y el Tolima, ya muy pausado, muy tranquilo, haciendo ya variantes hasta el paraguayo Ramírez ingresó al final, manejó el juego. Sin ser brillante, sin ser mucho el Tolima, muy pausado, muy regulado, no era el partido. Pero con propios errores del conjunto escarlata. Más de error individual puntual que del colectivo o de un diseño de juego. Que la pasen bien.